Buenas noches, bienvenidas aquí a mi canal de YouTube y todos los trucos. Aquí están unas extensiones, estas extensiones se las voy a regalar a Pamela, porque ya ven que la Rubena se llevó las de ella. Y ahí que se pelearon, bien sabrosa. Este, y ahí tengo esas extensiones, ahorita le dije a Rosa y ahorita pasamos a dárselas a Pamela a ver si está aquí. Es que Pamela trabaja aquí a la vuelta de mi casa, trabaja en una farmacia guajara de noche. Ella no se prostituye, mi hermana. Bueno, buenas noches, antes que nada. Hoy es, ya saben, ayer fue viernes de destrucción, sábado otro, otro un poco más y domingo de resucitación mañana. Entonces, este, nos vamos a maquillar. Ya saben que me voy a poner mi maquillaje, el que siempre me pongo. Sombra rosita con negro, pa' caer gordo. ¿Cómo ven, amigas? Espero y no se molesten, porque ya ven que me critican bastante y espero a ti no te den envidia. Porque ya ves que eres muy envidioso. Pero bueno, este es otro tema. Y gorrosa, me volteas a ver cómo, cómo, si te hubiera tirado la salsa de ella de tu negocio, la salsa de jitomate, que chila la hace más rica. Ay, jamás. Sabes que no, perra. ¿Cómo estás, Toño? Pues bien, hermana, aquí con esos trucos. Con la chupetón, ¿es verdad? Sí, ¿cómo te estás tapando todo el chupetón? No, es cierto. El maquillaje no basta y Wendy, mira, aquí no se pone maquillaje, perro. ¿Verdad que el maquillaje no va en el cuello? Ay, está loca, Cota. Cuéntanos de eso. Ay, estás pendeja, Rosa. Ay, no, Rosa, yo ya no te vas, Tifonju. Mejor ya vete a maquillar a tu casa, pinche puta. Pues cuéntanos de eso. Ay, está loca, dice. Hola, mis favoritas. Muchísimas gracias a toda la gente que se está empezando a conectar, mamonas. Pues hoy tenemos un maquillaje, pues, de putería, ya saben. Rojo vaginal, de sangre vaginal en la boca, lo que siempre me pongo. Rosita, aunque muchas se ataquen y digan, ay, Wendy, siempre te pones el rosita de fondo. Me vale chorizo, ese es mi maquillaje que yo amo y me encanta, me fascina y me enloquece, hermanas. Y entonces, pues, ni modo. La que soporte y la que se enoje. Wendy, ¿es verdad que tu abuelita fue a mostrarle fotos de cuando era chiquita la mamá de Kimberly? Ay, culera, la mamá de Kimberly, no, ve, no, mame, no. Ahora que le voy a enseñar un montón. ¿No viste que la Kimberly ayer hizo un en vivo con su mamá? Sí. Ay, estaba molada. Y te la perreaste, le dijiste que estaba viendo. J, pues, se me fue el pedo. Me dijo, da un tutorial cómo tapar chupetón. Ay, tapenme, jaja. No es cierto, yo no tengo chupetón. Güenchis, ¿estiras qué? ¿Estarías con un chico trans? No. Lo, yo le quiero dar unos trompones a Jackie. ¿Quién es ese Juli? ¿A cuál Jackie? ¿A cuál Jackie? A Jackie Ferreira no creo, ni la has de conocer, mamá. Una tal, ¿cómo se llama? Ay, ese me fue. ¿Ya viste el drama de la Rubén? Sí, ayer yo andaba en el antro, hermanas, ayer en la pelea esa. Y pues yo, la verdad, le hablo a las dos. Ahorita, pues, ya no he visto casi a la Rubén, pero a Pamela la conozco también desde niños. Desde niños, chiquillillos. Pero, la verdad, tú dijiste, me voy a ir con la ganadora. Ay, chinga tu culo, Rosario. No dijiste así, culera. No, pero, o sea, yo a Pamela la conozco desde que yo... ¿Quién es ese? Wendy, ¿cómo ves el maquillaje que le hicieron a Karina? Ay, ¿no viste? No, a quién dio. A Karina, mira, vete este maquillaje que le hicieron de... De... Que de buen carajo. Día Mónica Naranjo. Parecía la monja Jota, bien blanca. Sí. Esa me ganó de Wendy Land. A poco Día Mónica Naranjo. Ah, les digo que a la chica esta, mi comadre, que se peleó con la Rubén. Yo la conozco desde bien chica. La verdad, yo estaba más chiquita y ella un día me defendió de una Jota que me pegó así. Porque yo andaba tomada, pues, bien chiquilla. Yo vi una escandalosa y le tiré la cuba sin querer, pues, en su chaleco. Y ella me defendió porque yo me juntaba mucho con ella en su casa. Yo iba a su casa y todo. Yo conocí a su mamá, que en paz descanse y así. Le digo a Rosa que ayer que me enseñaron el video en la noche, como se estaba peleando con la Rubén. Este... Ay, le digo que sentí bien feo. ¿Va qué si te dijeron? O sea, se me vino como a la mente mucho su mamá. Porque... Y sentí feo verla así peleándose, la verdad. Y... Y se me vino mucho a la mente de su mamá. Porque yo me acuerdo mucho, pues, de su mamá. Pues, Pamela era su adoración, el canuto. Y, pues, ¿sabes? Se me vino como que a la mente de su mamá. Y dije, ay, Pamela. Pero, pues, bueno, hermana. Así ya saben sus problemas y, pues, ya. Ahí está. Entonces, por otro lado, a Rosa le huele el rabo. Wendy, estás... Oje... Oje... Ojetona. ¿Qué es ojetona? Hola, Wendy. Me podrías saludar. Me llamo Carlos Alberto Rodríguez. Siga saludos, Carlos. Te mando besos en el mero culito, bebé. Ay, amigas. La verdad, no sé qué ponerme. Como que siento mala vibra. Ponte otra cara. Ay, Jota. Qué fea. Eres ya bien fea, Rosa. Desde que chicas. Claro, que sientes bien harta, mala vibra. Pero yo no digo por ti, maricona. Ay, ni por hechice. Tampoco. Dejala, ya está bien a gusto. Es que acá. Es que acá. Ni habla la culina. Dice, Luis Enrique nos manda 19. Dice, hola, ¿le puedes mandar un saludo a mi hermana Alexa? De parte de su hermanita, ¿qué más la quiere? Hola, Carmelo y Olegario. Saluditos gays. Saluditos. Rosa se arregla para Mauro. Ay, no, jamás. Mauro ni la pela. Ay, Wendy. Luego dice, la Rubena dijo que Pamela usaba pelo de plástico porque tenía dinero. Ya se lo subió. Pero esas extensiones se las regalaron a Rubena. Unos fans a Rubena. Y Rubena se las regaló a Pamela. Ay, Jota ridícula. Ay, no, hermanas. Pero pues es que ayer andaba también tomada. Es como si Pamela dijera. O sea, dijo que usa dientes postizos. ¿Ya los dientes sin qué? La Rubena. Sí. Pero hasta hizo una en vivo y le hacía así. Así como un perro, la culera loca. Pues la dejó bien perreada. Ay, no, la verdad. Sí estuvo fuerte el escándalo de ayer, hermana. Si yo me acababa de salir del antro, ¿eh? Y la pelea estuvo muy intensa y estaba hermosa y ya qué. Fuiste por unas motas para echar porras y no alcanzaste a llegar. Ay, sí. Yo iba por las motas de esas de porrista. Y no alcanzo a llegar. No alcanzé a llegar y ya le pude a los putazos. Chingada perra madre. Ay, a ver si se repite mañana, ¿no? Eso se va a repetir. Dice por acá. ¿Por qué ya no le hablan a Evelyn? Sí le hablo. ¿Todavía está el video? No, ya lo borró. Wendy, ¿por qué apoyas tanto a Marlon que no canta? Y a tus amigas no les das apoyo ni un poquito de publicidad. Yo, yo voy a apoyar a quien yo quiera. Y yo puedo poner en mis redes sociales lo que yo quiera, mi amor. No, esa fuerza es lo que tú me digas. Entonces, ¿está loco? ¿Para qué sí? Pinche loco. Ahora resultan. Y las otras perras, ¿por qué a mí no me ponen en nada? A ver, ve y diles. Quiero que vayas y les digas a su canal. No, mamacita. Cada quien sabe. Ay, yo ahora sí te apoyé. Acuérdate que no traigas dinero y andábamos cobrando la foto fuera del local. Ese es apoyo. Ay, Rosana. ¿Cómo se quedó la niñita que sí? La Rosa bien perra le dice, son 300 de la moto. Digo, de la moto. Ay, yo ahora que me la moto. ¿Qué opinas de la interpretación de Cari como Santa Fe Clan? No sé. Hola, Wenchi. Saluditos. Cuenten la historia de la foto de Rosa donde sale aventada. Ay, hermanas. Y es que sí, parece que la aventaron. Le dijeron rápido la foto y la aventaron hacia la J. Jota, Marcy Salinas dice, te amo de Ontario, California. Jota, no soportas porque yo desde chiquilla yo he sido natural y me he visto fantástica. No soportas. La cara, mira, la cara madreada de la Rubén, hermana. ¿Por qué no me defendiste? ¡Hora! En el canal de TikTok está la pelea y se llama así, Karol G. Vayan. Karol Naji. ¿Kari or? ¿O qué? No entendí. Hermanas, saludos a estas 5038 personas que nos están empezando a ver aquí en el canalcito muy gay. Y quiero decirles que tengan, ayúdenos con un like, por favor. Y que tengan un excelente y maravilloso sábado. Si van a salir, este, cuídense mucho. Saquen sus condoncitos porque después ahí andan haciendo hijos regados por allá. Los viejos y las viejas van haciendo varios escándalos que, ya engañé. No se besen con el compadre, putas. Empiecen ya borrachas a tirarle el pedo al compadre. ¿Por qué? Dace el consejo y te quedas con él. ¿Por qué? Porque caminas sin calcetín tú. Ay, Jota, yo se uso condón, babosa. Ay, jamás. Tú me has visto, yo te vi coger con el viejito. El día que te la jalaste y los echaste a la alberca. Ay, tal. Acuérdate. Pero eras sin su perra. Y no usaste condón. Ay, pero ¿cómo voy a usar un contrapa? Siempre he platicado eso. ¿Qué tiene, Jota? Pues me echaste todos los mecos en la alberca y yo adentro de la alberca. No debes de ser así, puerca. Para que se te rejuveneciera. No, pues no mames. Yo me salí rápido corriendo. Yo traigo puro. Te lo juro que se hizo eso. Nos fuimos con un cliente. Mira, se los juro por mis abjuritas que me está escuchando que no estoy echando mentiras. Esa perra me llevó con un cliente y yo me dice, besa al viejo. Y yo, pues la verdad, yo andaba erecta, ¿verdad? Y yo. Yo andaba erecta, la verdad, hermanas, cuando tenía pene. Ahora ya no tengo. Cuando tenía pene. Y se la estaba, pues yo, repegando al viejo porque a él le gusta, pues, también la masacuata. Entonces, y la rosa, besa luego en día. Le gusta que lo besa porque él ya no quiso contratar hace mucho a Grecia porque Grecia no lo besaba. Entonces. Ay, pero los dos haces. ¿O es que sí? Los dos haces. Ay, cállate y luego después yo le dije. Ay, pues yo le estaba besando y el viejo le dice al Toño, a este. Le dice, pues tú así date tu jalón, no me apadrí todo. Pero dile por qué así. Porque yo, pues la verdad, tenía mi clector es muy pequeño y él quedó asombrado. No, pero a mí le gustaba tu pene. Le gusta, perra. Si no, no, ya no te contratara. No, no es cierto, pero. Ay, rosa, porque te haces la de pito chiquito. Si tienes estos unos huevotes de toro. Ay, te has perdido. Ay, rosa, sí es cierto. Le dije unos huevotes y cuando la otra vez vimos al zoológico, vimos unos toroncos, unos huevototes y todas hacían que la rosa. Rosa, rosa. Bueno, entonces, hagan de cuenta que el viejo le dice, pues tú date tu jaladita, ¿verdad? Así, bien padre. Y la rosa, pues como una chava, pues se dio su jaladita y lo vuelve y dijo, échalos aquí. Ay, hermana, si yo adentro de la alberca. Dice, Emi, nos manda cinco dólares, gracias. ¿Podrían escribir toda la letra de tu canción en la frente de Rosita? No, no está tan frente a nada. No, no está. Rosa, ¿algo quiere decir algo que decir a Grecia? No. Podría, no. No, hermana, sorté, casi no queremos hablar de nadie. Y luego después. Oye, ahorita andan muy de moda los putazos. Ahorita andan muy de moda los putazos. La verdad, no, mejor nos quedamos calladas. Ahorita mejor calladas porque ya somos unas damitas que no nos podemos andar peleando. Sí. Por más que quiéramos, ya no podemos hacer esas cosas, hermanas. No porque una ya se sienta muy perra, no. Pero no, hermanas, eso no está bien. Porque, ¿cómo les vamos a dar eso a los seguidores? Ay, me ha rato, y mañana un video de nosotras peleándonos en el atrás. Sí. Bueno, ya es diferente cuando una te tiene que defender, ¿verdad que sí? Cuando una ya tiene que, pues, defender. Por eso siempre hay que preguntar primero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ajá. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sácame, sácame. Ven tú y sácame. No, hermanas, yo prefiero mejor huir del lugar. Ya sí, o sea, si alguien me busca pleito y todo, pero ya sí me pegan, pues, obviamente yo, pues, ir ahí no, mijita, con permiso. Yo también pego. Pero no, hermanas, ya no estamos para esas cosas cuando estábamos chiquillas y éramos muy así. Pero la verdad no fue un tiro tan así, Wendy. Pues es que se metieron muchas personas. Dijo una amiguita. Agarrar a Pamela, le agarraban las manos. Dijo una amiguita, parecía que estaban jugando, como que ese juego no estaba divertido, faltaban más juguetes, más así. Pero Pamela, pues, sí se desestresó. Sí. Que era lo que quería la puta. Wendy, pero Marlon tampoco te da apoyo de mi publicidad a ti. Pero yo sabré a quién verga apoyo, ma. Si yo quiero, ¿así me entiendes? Sí. Ay, no, o sea, no, puta, pues, tú haz tu Instagram y tú apoya las jotas. Dice por acá, Rosa se ríe como Bob Esponja. A ver tu chupete, Wendy, no traigo chupete, no es cierto. Ves, a la cadenita te está haciendo... Loca, puta, como la cadenita me va a tapar si está bien delgadita. Te está haciendo daño. Es que es de esas que te pintan el cuento. Tenga tu culo, mujer, o sea. Es de las que venden a son copesos. Dios, la Rosa tuvo que ver una bella dama, tácate, Wendy. Ay, yo no me voy a atacar por esta maricoma. Los chandengues de Rosita. Tienes razón. La Wenchis, al usar protección, miren lo que le pasó a la Wendy. Bajó embarazada. Bajó embarazada a coche de camiones. Hace ratito, gente. Quería ponerme borrachaque. Sí, quería ponerse ebria de amor. ¿Para ir a impedir la qué? La boda. La boda de la Beto, de la mendiga Lencho. Bautizora, niño, también. También. Y no estuvo el papá presente en la ceremonia. Estás pendeja. Yo no soy su papá del niño. Pero yo hice conmigo a Locala y a tomar unas chicas. Ay, Rosa, yo deprimí daddy. Me fui a deprimir a Localdi. Sí, perra. Estás pendeja, Jota. Yo nunca me cogí a la de ti, es vieja. Aquí hay una testigo de que sabe que sí. No, es cierto. Aunque sea desvira, Betty para mí es como una... Pues tiene vagina. Nada más que se oiga tu voz. ¿Le da unas repegadas o no? Sí. No, seas pinche mentirosa tú. Ahí vas a ver. No, es cierto, amigas. Yo no. Ay. Yo no soy así, pinche mendigo. Olegario, cabrón. ¿Cómo no? Me voy a poner rosa para que se... Se la repegaste al viejillo, que no se la hubieras repegado a Betty. Y tú al vaquero. Al viejillo loco vaquero, tú. Tú al viejillo loco vaquero. El que me dijo que tenía culo de manguera. Él me vio femenina. Ay, hijo. Ah, pues algo le has de dar al señor. Yo creo que tú le pagaste en vez de que él te pague. Ay, estás pendeja. Él me vio muy femenina y me dijo, ay, mi amor, es que todo contigo. Desde la punta de tus pies hasta las tiches. Él me pasaba la lengua, ¿bien ha visto? Estela Rivera, saludos. Wendy, ¿andarías con un músico? Claro. Wendy, tomaré clases de maquillaje para maquillarme. Ya que hablan de músico. En miércoles me ocupé con un asich. Ah, el día del viejito. Ah, no. ¿Qué? El día del viejito fue el jueves. ¿Qué te delecharon? No, no te dije que me fui con el asilloso. ¿Con quién? ¿Con el señor? Con el asilloso. ¿Qué? Ay, cállate, J, si se escucha. Ah, ah. Sí, con el cantante ese. De aquí, que es de aquí. Ay, perra. Ya me iba a decir, ¿cuál cantante es de aquí? Para decir que tú, perra. Ay, yo no soy cantante. Chinga tu culo, mamá. Ay, ahorita nos pusiste los tres de una aburridas con todas las canciones. Ya sacó como 12 canciones la perra. Ay, Rosano, debes de ser así. Si tú eres, te di la primicia de que escucharás mi nueva canción. ¿Va que está muy padre el sonido de las trompetas? Yo pago, yo pago, yo pago. No, está esa meneja, esa no es. Esa es de Trixi, puta. No, la de Trixi es soy cara. Ay, no mames, si dije que la tía es bien parecida. Ay, no. La tía es así, pero la tía es de contato. Mi culo no está asegurado. No, la nueva que voy a cantar es la nueva que va a estar muy padre como electro, ¿va que sí, amiga? Pero esa es la última que va a salir. Bien padre, amigas. Yo pago, yo pago y descontado. Te mide 22. ¿Y a ti no? Y el cuento lloró. No, la pata no llora ni corazón tiene. Esa Jota es bien perra. Es muy fría, mi hermana. Es bien fría, tanto que trae la presión bien baja. Corazón. Ya hasta se le va el aire de tan gorda. De piedra. Y a Jota, ¿cómo me va a hacer el maquillaje? Está bajo, mira. Como lagrimita. Como el fallazo lagrimita. No, pues me lo quiero hacer ahora más escandaloso. Yo pago, yo pago. ¿A dónde vas, Prince Encantador, Príncipe Encantador, con extensiones? Hazte cargo de tu hijo, Wendy. Tu culo, mamona. Yo no tengo hijo con nadie. No estés de perra rosa. Al rato que el chiquillo se ponga como... Como... ¿Quién? Como... ¿Quién? Como tú, cuando andabas de carmelito ahí en el cuecillo... Estás vendejá. Vas a decir... ¿Qué es tú? Ay, Rosa, no seas habladora, Jota. Luego la gente va a decir que yo... Ay, Jota, el niño de Betty tiene toda tu cara. Ay, estás loca. Si a Betty la embarazó un camionero. No, tú, perra. ¿Quién embarazó a Betty, Jota? Pues tú, culera, hermana. Ya, en serio. La rinconabas y en harto... No, hasta me dejan los cartones de atrás de la bocilla. Estás loca, era mi íntima. Betty era mi íntima y se quedaba en mi casa y todo. Jamás, siempre le decían... Betty, ya vámonos. No, voy a esperar a Wendy, que todavía no acaba de lavar el baño. Ay, estás loca, puta. Ya era yo, ahí garrotera. Ya no lavaba los baños yo. Ubícate, eh. A mí no me desconfiré. Oye, de en serio, ¿quién es papá de la Betty? Hola, Betty. No sé, perra. No te he dicho. No te he dicho. Culera. Ya, culera. Porque se embarazó Betty hoy. Se casó. Es una lencha, una amiga. Llegando y dejando mi like. Gracias, Ericka Ramírez. Wendy, ve a pedir la boda de Betty. Ay, tan locas, culera. Ay, yo no voy a ser esas mamadas. Estaba llorando en el local, bien perra. Ay, loca, puta. Que porque se había despertado bien tarde y había bautizado al niño. Y sin consentimiento. Ajá. Y que le puso... Ay, Rosalía, en tu casa te creen esto, Jota. Ay, ay, estabas llorando también porque tu huevo querías que se llamara Marlon Carmelo. Ay, chinga tu culo, Joto. Así dijiste, perra. Oye, ¿y quién embarazaría a la Betty? No, amigo. Ay, no, no. Te quieras ya lavar las manos. Ya, en serio, puta. Ya es normal. ¿Y si le marcó? Ahorita en plena boda. En plena boda. Oye, Betty. Oye, la gente quiere saber quién te embarazó. Che, perra. Eres bien leosa. Jota, es que sí. Pues no. Y moca la haya embarazado a su novia. No, pero si fuiste tu culera. Ay, tú más, Rosalía. Ay, qué es la vida. ¿Qué sabe también? Yo no sé cómo tú que te coges a las viejas. También sabe cómo la tienes y todo. Yo no me cojo a las viejas y tú sí. Ay, estás pendejada. Yo no me he cogido a ninguna morra. Jota, sí es cierto. Sí está en la prepa. Está loca. ¿Sabes quién vino a cogirme? Ay, sí, sí, salió. ¿Qué? La otra vez. Uno que tuvo su primera tu novia en la prepa. O su amiga, su amiga. ¿Ya vieron? Se echó a la prima. No, estás pendejada. No es cierto. Y él me dijo que... Oye, güey. Le digo, ¿qué pasó? Ya me había así, ¿verdad? Ya me había así. Y me dijo, oye, güey. Le digo, ¿qué pasó? Oye, ¿y por qué el dueño se hizo así? Si él tenía bien harto pegue en la prepa. Tú, Jota. Ahí estás loca, güey. En serio, sí me dijo. Y tú lo ves con un coche que te lo quieres echar, ¿verdad? Que si ya me dijo que una vez te encontré en tu coche. ¿En dónde? Que te encontré en tu coche, que te ibas manejando en el bulevar y que lo saludaste. Ah, sí, pero él ya iba a correr para allá de mañoso. ¿Para dónde? Para allá. ¿Para la plan? Sí, yo iba para allá. ¿Y nunca te lo has echado? Ay, no, culera. Pero si quieres, ¿a que sí? No, eso es pecado. Ay, Jota, si quieres. No te hagas pendeja. Ya te conozco. ¿Cómo eres de mendiga mañosota? No, porque tú ya caminaste sin calcetín. Ay, no. Sí usó condón con él. Ay, Jota. Ay, Rosa. ¿Tú por qué siempre me quieres quemar, Jota? De que no me protejo. Es que yo no he visto nunca un condón, Jota. Terminas una relación y nunca encontré un condón. Ma, perra. Si quieres, te marco cada vez que termine para que vengas a ver, puta. Mira qué bonito se ve este. Ponte así, arriba de ese. Pero es que este es rosita. Pero este, como es este tornasol, si tú te lo pones, hace del color de la sombra. Dice, Wendy, ¿es cierto que después de cuatro meses te retirarás de la música como Daddy Yankee? Ajá. Es cierto porque Aicel tampoco tiene cuello como tú. ¿Quién es Aicel? ¿Eh? Aicel. Pues es el niño, perra de Berti. Así se llama. Ay, son bien, perra, es que no tiene cuello como yo, dicen. Pues sí, no tiene cuello, esa es herencia. Chinga tu culo, Rosa, no ha de decir eso. Esa sí. No hay ser. Va a llegar a los videos de mi mamá y mamá. Es capaz de buscar a la Betty, puta madre. Pues sí, perra. Ay, no mames, Rosa. Jota, tú sabes que yo la papaya ni en fruta. Ay, Jota. ¿Se la echó o no se la echó? No, usted le hagas caso también a esa cabrona. Pero ella fue testigo. Ay, ni es cierto, si está siempre anda bien así, fue en you. Cuando salíamos andaba bien padre y todo. El día que se cayó. Un día andaba bien borracha y me dijo en el otro, ya cómprate tus cigarros. Cada rato vienes por perros cigarros. Yo iba, regálame un cigarro. Ya, culera, ya cómprate tus cigarros sin enojarme. Y yo ahí, no debes de ser así, hermana. Ay, Lupe, era pedaz de haría, ¿sí? Ah, ya sé. Ah, bueno, que ya cambió, ¿cómo no? Era bien fuerte, ¿era? Ay, ya deja, pago el aire. ¿Por qué? Ya, ya me está calando, mira. No ves, la tosecita. A mí, luego, luego me cala todo. Yo todavía no me murmó. Ay, sí se ve. Ay, tú hablas como mormada. ¿Para qué te quieres mormar, mascota? Uy, ahora sí es mormada. Perra. ¿Cómo ve, Lupe? Les hubieras dado el tutorial de cómo te tapaste el chupetón antes de empezar la transmisión. Estás pendeja. Wendy. Wendy, solo acuérdate quién ha estado contigo. Eve y Grecia. Ay, qué... Entonces no transmito hasta que ellas vengan de Tijuana. Paso la neutrógena por el cuello de la Wendy. Estás pendeja, no traigo de maquillaje, pásala. Ay, me retas. No, ya. ¿Eh? Me retas, perra. Ya va, quillate, maricona. Va, que no la pases, hermana. Se debes de respetar. Ay, déjame decirlo aquí ya. Vengo de Corea, de Corea del Norte. Ay, la trixie. Hola, íntimas. Dice la traición de la gatúbela. Ay, ay. Ay, hija. Eso está dando mucho miedo. Ay, él se quedó aquí la gorda. De seguro es la que graba los videos así y los sube a TikTok, ¿verdad? Ay, ayer aquí se quedó la mendiga panzona. Ah. De la Luisa. Luisa Macoqui Panzona. Sí la vi que estaba haciendo recorte de videos de la pelea y todo. Sí, ¿verdad? Estaba haciendo el queque para dar la primicia en su canal. Sí, oye, muy perra. Pedacitos. Hasta Screenshow y todo. Ay. Contó cuántas extensiones habían quedado tiradas y todo. Ay, el oján está bien tirado. Oye, es bien huevo, Rosa. Pues es que está recién deslechadito. Acuérdate que cuando las mujeres están embarazadas duermen mucho. Entonces él acaba de ventar. Ole, Gary, pasa los videos de la pelea. Yo tengo uno bien padre. ¿Va que sí, Rosa? Pero no, yo no lo voy a subir. Ni mañana bien subido. Ya lo subieron, ¿no? Ya dice. Yo sí lo tengo. Estaba en primera fila yo. Yo tengo otro de uno que estaba a espaldas. A espaldas. Me mandaron ahí todo entre todo el mundo. Se lo andaba pasando, ¿verdad? Todas las copas andaban paso y paso el video de la noche. Pues mientras en que Wendy vino y buscó las motitas. Y ya no alcance. Ya no alcance a ir a echar por las grandes cobras. Eche perra madre. Puta perra madre. Ay, Diosito. No creo ya me van a cargar la pelea. Vengo de Corea. No voy a alcanzar ni a ver la otra pelea, a ver. Pues te los andas comiendo, culera. Llegaron y saltándome los anuncios. Clara, dice Alexa. Ay, esa perra de la Alexa siempre. La manzana de la rosa súper femenina. A ver, qué padre, Rosa. Muy de mujer eso se ve. ¿Qué? Mira, Wendy. ¿Qué? Gente. No es cierto. Esa es una mancha de la plancha. ¿Ahora qué de la plancha? Primero que la... Me quemé. Ay, sean bonitas, mira. Y no me ensucié tanto a pesar de que me había puesto la serie. Dice por acá. Dice. Wendy, pregúntale Olegario si va a subir el video que grabó de la pelea. Hola, ¿cómo están? Pues aquí, hermana, joteando. Haciendo poquito escándalo. Viejo mañoso me ofreció dinero. Esa canción de la tritza y la manzana está muy padre, va que sí. Y a mí hubiera quedado que hubiera salido el viejito del jueves el que te bufó. El vaquero, tú el cliente. Si lo quieres. Un viejo mañoso me dijo que ni culo tengo. ¿Y si lo quiere, Rosa? ¿A quién? Al viejo. Ay, perra, después yo estaba bien atacada. ¿Nunca has estado cariñada de un cliente? La verdad. Sí, ¿a que sí? No. Ay, sí, pues por el cliente que ya no se abran tú y ya sí fue en you. Ya es que te habías enamorado de un cliente y también mi otra comadre. Ahí está lo que ha vendido. Sí, se enamoraron del mismo cliente y se lo andaban peleando. No. Vámonos. Amiga, lo vamos a ir a dar todo hoy al antro donde a la Paula le gritaron drogadicta. Y ella gritó muerto de hambre. ¿No viste el TikTok? Un TikTok la Paula fuera. Le grita pinche muerto de hambre y el viejo drogadicta. ¿No viste? No. Vamos a ir ahora para que me griten ahora a mí. Ay, ojalá me gritará. Transmite, Luis Cabrera. Güenchi, ¿es verdad que los pides por sin maquina? ¿Qué? ¿Qué? ¿Sabe? No entendí. ¿Qué dices? ¿Qué qué? Es que tú... ¿Cuál viejo, puta? ¿Cuál viejo? Güenchi, no la hagas así a los primer o delineadores. Le metes aire y se secan más rápido. Tú eres la que le estás haciendo así, puta llora. Mejor aviéntale tu bau así de... Ay, llora. A ver a qué sabor. Pues ya es que hijo de la pata es que tú dices así. Que el mío le había un felóxico y que mierda. O sea, me imagina que la jota cada día que voy a cagar va y se asomaba, que sí. Como que, ay, deja ver ahora qué huele. Pues a todos les huele la mierda. Sí, pero la pata se siente ya bien ya. Yo por eso antes de ir al baño me tomo un litro de fabulosa. Oye, hijo de la pata es que iba a salir hora. Yo por eso antes de ir al baño me tomo un litro de fabulosa. Yo voy a hacer gargaras también. Y huele a rosas frescas. Como Alejandra Guzmán, rosas rojas. De veces a bosque. Frutos de bosque. Frutos tropicales. ¿A qué me huele la mierda? Frutos tropicales, Jota. Wendy, por más que te maquilles, el chupete se nota un buen... Ay, no es cierto. No traigo chupete. Ay, Jota, ahí se ve. Es la sombra de la mano donde me estoy maquillando y como estoy del lado. No, a ver, la sombra. Mira. ¿Qué? Mira. No me imagino. A mí nadie me chupeteó, Rosa. No me imagino cuánto batalló el hombre para hacerle ese chupete en el cuello. Para encontrarme el cuello. Pues no. Ya viste. Ya viste y ya lo aceptaste. Para encontrarme el cuello por casi... Ay, Jota, estamos jugando. A mí nadie me ha chupeteado, Rosa. Me vas a buscar problemas con mis tres, chavos. Ay. Oigan. Si escucharon... No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Las chupetitas las chupetean. Gohan es mi gallo, dice Rome. Ya lo subieron a TikTok la pelea. Pasen el video. Saludito, Rosita. Pues busquen pelea de Rubena con Pamela. Yo creo que se aparecen, TikTok. La rosa estrecha más Santa Fe. Hola, Karina. Si confundirías a la Karina con Santa Fe, clan, un día bien borracha. Y se la chuparas. Un día Karina andaba cagando y un viejo se metió que se la chuparas cagando. Sí. Sí, el huichito. El día que desmayaron. El huichito, la Karina estaba así sentada cagando y el huichito se metió y hablaba bien feo. El día que la desmayaron en el baño de la Navajota. A la Karina un viejo. Que se le bajó la presión porque el viejo tenía el pene bien grande. Y se la metió sin compasión. Y Karina todavía no almorzaba ni comía, Jota. A mí también un día me desmayaron en la casa de un amigo en el baño, pero yo estaba empinada y nomás caía así al suelo, paz, en un tápete. Ay, se gustó así como nada más. En modo telenovela, así. Te escucho la musiquita de la Rosa de Guadalupe. Ajá. Jota, te lo juro que si me desmayaron y me mató, vi todo blanco, Jota. Ese día hasta la Nava decía, Ay, no, Karin, mi estética no, revive, Karin, revive. Y la Karina así. Ay, Jota. Pues la dejó caer bien feo. Y me vas a comer a la Nava. En lugar de que se preocupara... Si ustedes tienen el pito grande, no la dejen caer sin compasión, hermanas. No deben de ser así, muchachos. Por favor. ¿Cómo maquilaron a la Karina? Acuérdense que puede andar uno en ayunas. ¿A qué sí, Wendy? Ay, sí, Jota. Y pues es cuando les da el desmayón. No, ese día a mí que también me desmayaron, yo sentía bien feo. Me amarí, hasta me dolía la cabeza, Jota. ¿Cuándo? Pues el día que me la metieron sin piedad. ¿Pues cuándo, culera? Pues yo tenía como 16 años, puta. Dile, te la meten sin piedad. Ya ves ayer, pinche chupetónzotes. Está loca. Y luego, hagan de cuenta que yo también, este, pues era de 16 años y yo quería... Ah, por eso se quedó la maco que yo creo para grabar a ver quién vino. Sí, pero no me lo eché aquí. ¡Eh! Digo, ¡ay! ¡Ay, no! Ay, no, yo sí hice la gota para, para a ti del FBI y todo. ¡No, es cierto, es verdad! Es que sí, sacan las verdades y todo. Este consejo les doy porque su amiga Rosita Fresita... Ya, Jota, no se creas, mi amor, te amo. ¡Wendy! Ay, pues, ¿qué tiene, Jota? Que él le está bien a gusto ahorita con su esposa acostado. ¡Chinga tu culo! Pues, ¿a poco no? Y el tuyo no, ¿verdad? No, el mío tú. Uy, Jota, ¿por qué crees que ahorita soy la más feliz? Ay, sí, ¿verdad? Sí te la creo, perra. Que vas a estar bien feliz porque ni tú ni yo. Tú bien, perra, ¿verdad? Si no es para mí, no es para ti. No es para ti. Tengan cuidado con las relaciones de la Rosa. Es de esas tóxicas que vais a pelear con las esposas y todo. ¿Estás loca? Ay, ¿cómo no? Y todas las Jotas lo saben de Leo. Qué vergüenza, Rosa, que seas así. Pues, ¿quieren que les mantenga también los niños y sabe qué tanto? Pues, tú por pendeja primero das paso a mantener niños y todo. Tú no. ¿A dónde irás a bailar? No, yo no he mantenido niños. ¿A quién? ¿De quién? De lasichis. ¿De quién? A ver, Didi. De Limay. Ay, no llegaste con la hija, se lo me olvidaba. No, pero yo no le daba así mucho dinero a él. Nomás compraba la comidita y así. Ah, igual de... ¿Le daba 500 pesos? Eso es mantener también. Ay, no, no, eso no es mantener, puto. Ay, tú hiciste irresponsable a la mamá porque decía, pues sí, pues anda con el jechis, pues ya. La mamá como si nada. Ay, Jota, según tú. Ay, Jota. No le robaban la bicicleta en la que iba y llevaba al niño al kinder. En mi casa. Dejó la bicicleta en mi casa y luego se la robaron. Por ahí está, culera. Que vergüenza va que sí. Y mi papá le tuvo que comprar una Jota. ¿Me aviste? ¿Qué pedo? El video se llama... El video de la pelea está en un canal que se llama Chisme Tranks LG. LG La Grande. Qué decepción lo que pasó ayer. Pobre Rubén. Sé que no es una Jota, pero todo cuando se enojan con ella, lo primero que le gritan en los videos es que ella vive en la calle. Qué mala onda. Saludos, Wendy. Bien deprimente el mensaje. Aquí luego saludos, Wendy. ¿No es que sí? Pero no le gritaron eso, sí. No vi yo. Pues yo no estaba puta. Ah, no, güey. Ni está por las notas. Ya, amigas. Pues es que ya saben que cuando uno hace pelea, pues uno hace grita de todo. No hace 15, gordita. Ay, no. No está bufi, bufi. Ahí va que sí. Sí, ya mejor apagar la pinche perra. Nos estábamos viendo 40 y 20. Me duele una chiche roja. Pues también te la chupeteo bien feo. Mira, te digo que eres bien liosa. Wendy, yo creo las esposas de los marichis así que traí, y han de estar viendo el videí, ¿verdad? Decís, sí, ese pinche Jota fue el que hace. Se cogió a mi marido. Y me hizo el escándalo. ¿A que sí? ¿Sí crees que lo estén viendo? Claro, hermano. Así como tú estás ahorita de deprimida porque se casó Betty, así estaba yo hace 15 días, Wendy. Y la verdad, yo no vi cuando se peleó Rubén y Vanessa. Digo, Rubén y Pamela. Cuando yo andaba en los cabos, ¿te sentías mal? Pues fue cuando se casó así, chis. Ay, sí. Y yo allá en los cabos disfrutando. Por eso te comprendo, hermano. ¿Para qué sí se siente bien feo? O a mí cuando se casó el que era mi novio de cinco años. Uy, no, yo sentía, Jota, que me iba a morir, que me iba a cargar la verga. Pero siento, ¿no? Cuando reciben una mala noticia, luego les anda de cagar y así. ¿A que sí, Wendy? Les duele la panza, ¿verdad? Se andó de cagar. Perra, pues se siente así como si te... No, te da un dolor aquí. Te sientes mal, la verdad. Por eso yo creo que bien ridículamente se dice, me dolió el corazón. Te dieron una mala noticia, ¿verdad, perra? Me eché un perito. Ay, Rosa, tienes que decir todo, Joto. Ay, yo, gente. Pues le acabas de dar una mala noticia a la Wendy. La verdad, ¿sí se siente bien fuerte en el estómago, a que sí? Sí, se siente. Pues es que todas las emociones van en la boca del estómago, hermanas, en el estómago. ¿Y por qué irán todas las emociones en la boca del estómago? Sabe, pues sientes luego, luego aquí. Ay, así, cuando te alejas. ¿Qué huele? O sea, ya, a lo mejor no te vas a oler, culera. Ya me perfumo de una... Que ando bien, culo. Ay, ¿cómo está? Tú por eso ya fuiste tú. No, culera, ahora con la caja con perfume, perra. Ay, no. No, 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 no. Ay, no, perra, tú me delatas. Es que estás muy así, ¿no? Has de traer muchas preocupaciones, hija. ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Digan, pues yo no sé. Bueno, así sabes, perra. ¿Por qué quieres llevar premio ahorita? Ay, no, diga. Le voy a regalar unas extensiones a Pamela que ahí tengo. Ya ven, ahí está el premio. La verdad, hermana, pues se las doy la jota. Ay, ¿quién se cagó? Ay, que huele a pura cagada. Ay, ya también. Ya ven, perra. Ya ven, tirarme el pedo. Ay, no. Dios mío, o sea, si estaba bien dormida. Ay, perra, pues ella despertó sus dulces sueños y así. Es que se olió bien feo. Ay, ya, Rosa, de por si la matas dice que cagó bien G de un dor. Pues sí, es verdad, perra. Oye, si está como penetrante, ¿no? Pues es que eres bien agrio, Jota. Tienes muchos problemas en tu vida. Sí, muchas angustias. Que sí, sí, que la canción, que sí. Que la canción, que tanto dinero tengo que mandar para la canción. Para la canción, que ayer no llegaste a tiempo. A la pelea. Y que ni encontré ni las motas. Andabas bien preocupada y aquí están saliendo todas tus apuradas. Las pedo y pedo, múndigo, maricón. Ya, Rosa, te deja terminar mi en vivo. Vamos a empezar un en vivo en el canal de Rosita. Fernando Herrera, gracias por tus 20 dólares. Dice Wendy, aquí te mando el poquito para que pagues la manutención del niño. Y ya reconoces. Los saludos de tu culo, mamá. Tu culo peludo. Hermanas, cuídense mucho. Bendiciones y todos los trucos. Yo soy su amiga Wendy Guevara. Y vamos al canal de Rosita Fresita, la más en YouTube. Ahí nos vemos para terminar este maquillaje. Chau.